¿Sabes la típica amistad de dos hombres que son ultra competitivos, ultra agresivos, como muy líderes, que son incapaces de compartir liderazgo con nadie, pero han elegido el camino de ser bros en vez de matarse a puñetazos? Pues esto tiene un origen en la mitología griega, no sé si un origen, pero sí un ejemplo clarísimo. Teseo y pírito. Pírito, no he acentuado bien. Pírito. Sí, prepárate un buen té o café o mate o brebaje similar y siéntate. ¿Qué se viene chismecito mitológico? De bros. Pírito era rey de los lápitas, que eran pues una gente que vivía en una zona del reino de Tesalia y era hijo de Ixión. Ixión fue un mortal que se atrevió a intentar enrollarse con Hera. La diosa Hera, sí, sí, la esposa de Zeus. Y Zeus le mandó una nube con la forma de la diosa Hera para ver si era verdad o no que Ixión quería estar con Hera y este pues se enrolló con la nube, que se llamaba Néfele, por cierto, pensándose que era la diosa Hera. Entonces ahí fue castigado, atado a una rueda en el inframundo y ahí sigue aún. Pero Pírito no era hijo de Ixión y Néfele, era hijo de Ixión y Día. También se dice que Pírito era hijo de Zeus, no de Ixión, de Zeus, que dejó embarazada a Día, pues transformado en caballo. La cuestión es que Pírito pues era el rey de los lápitas y era como muy en plan I am the best, quien hay mejor que yo, quien hay mejor que yo. Y entonces este pues se enteró de la existencia de Teseo, rey de Atenas, que había derrotado a muchos bandidos y era considerado un héroe. Y entonces dijo Teseo, Teseo de que el Teseo este a mí me cómelas. Y entonces Pírito, para fastidiar a Teseo, le robó una parte de su ganado. Unas cuantas vacas fue y se lo robó. ¿Pero qué pasa? Pues que había un espía de Teseo por allí vigilando y pues vio que había sido este el rey de los lápitas. Y Teseo dijo que el rey de los lápitas, ¿qué hace qué, bro? ¿Qué hace qué? Y entonces pues persiguió a Pírito con el ganado. Y cuando estuvieron face to face, en plan, ¿qué? ¿Qué? ¿Sabéis cómo cuando se presentan en los torneos estos de boxeo, que se ponen los dos como a menos 5 centímetros de su cara, que tú lo ves y dices, hostia, no se han fusionado. Pues empezaron en plan, tú eres muy chulo, ¿no, bro? Tú te crees aquí el mejor, ¿no, bro? Y tú también te crees el mejor, ¿no, bro? Pues ya ves, bro, claro que sí, bro. Pues de una, bro, a tope, bro. Claro que sí, bro, bro, bro. Entraron en un bucle, en un bro bucle. Y al final pues se hicieron super amiguis. Bros for life. Y eso, esa unión, esa amistad, fue lo peor que le podía pasar a Grecia. Pero lo peor. Una coalición de sociópatas, vamos. Pero fue una amistad tan real, o sea, un bromance, tan bromance, que Pírito invitó a Teseo a su boda con Hipodamía. Hipodamía era una princesa, era hija del rey de Argos. Y bueno, y Pírito y Hipodamía, pues, se querían mucho y se iban a casar. Pero, ¿qué hizo Pírito? Pues no solo invitar a sus familiares y amigos más cercanos, sino también invitar a los centauros. Los centauros eran relatives de Pírito, porque descendían de Ixión y Nézele, si no me equivoco. La cuestión es que eran como familiares más bien lejanos. Y a Pírito, pues, le pareció buena idea invitarlos. Pero quería tener allí a su amiguísimo Teseo, que era un grandísimo guerrero, por si la cosa, pues, se liaba. Porque se podía liar. Y, spoiler, se lió. Se celebró primero la boda, ¿no? La unión matrimonial, la ceremonia esta. Se casan, todo genial, qué bonito, no sé qué. Y después vamos todos al festín, ¿no? A comer y a beber. ¿Qué pasa? Que los centauros no estaban acostumbrados a tomar alcohol, a tomar vino. Se ve que solo bebían leche. Pero allí, por primera vez, probaron el vino. Y, madre, se emborracharon tanto, pero tanto. O sea, y si aparte a eso le sumas el hecho de que los centauros se pensaban o creían o consideraban que ellos eran los legítimos herederos del trono de los lápitas, ¿no? Que ellos debían ser los reyes de los lápitas, o uno de ellos, no todos, claro. Por ser ellos descendientes de Ixión y considerar que Pírito no lo era, sino que era descendiente de Zeus, pero que él estaba en el trono que les pertenecía a ellos, pues uno de los centauros, borracho perdido y con eso en mente, fue a molestar a Hipodamía, la ya esposa de Pírito. Fue en un momento en el que ella estaba sola, pero, por suerte, sus gritos fueron escuchados por el resto de los invitados y fueron a socorrerla. Pero cuando todos los hombres guerreros invitados fueron a socorrer a Hipodamía, los centauros se levantaron y fueron a por las otras mujeres. ¿Y eso se lió? Bueno, ¿una batalla? Esta pelea se llamó la centauromaquia, en que se enfrentaron los lápitas y los centauros. Si no hubiese sido porque Pírito conoció a Teseo y se hicieron amigos, allí, en esa batalla, lo más seguro es que hubiesen ganado los centauros, pero ganaron los lápitas. Y con eso, la amistad de Pírito y Teseo se consolidó definitivamente. Pírito e Hipodamía tuvieron descendencia, pero no me queda muy claro qué pasó con Hipodamía. Lo que sí sé es que Pírito no le fue fiel, porque después de esto, pues, se unieron los dos, Teseo y Pírito, a los argonautas, a Jasón, para hacer el viaje de todos los argonautas, que todo ese viaje ya os lo expliqué, lo tenéis en mi perfil. Los chismesitos anteriores que os he contado, en las que Teseo está con Cedra y también está con la Amazona Antíope, también se dice que allí ya contaba con Pírito, que él, pues, estuvo a su lado en esos momentos. O sea, básicamente que Pírito ayudó a Teseo a secuestrar tanto a la Amazona Antíope, como a enfrentarse a las Amazonas y a secuestrar también después a Cedra, la hija del rey Minos de Creta, hermana de Ariadna. Pero una amistad como esta, en la que se cometen tantísimas locuras y crímenes y cosas horribles, tiene un final, y normalmente es un final cercano y horrible. Porque a Pírito y a Teseo no se les ocurrió otra cosa que intentar secuestrar primero a Elena de Troya y segundo a la mismísima Perséfone. En el próximo chismesito os cuento qué pasó y también os contaré el final ya de Teseo. Y entonces, la siguiente semana, como será la semana de la publicación de mi novela mitológica Hades, el dios menos malo, pues haré como un especial de chismesitos sobre el inframundo, ¿vale? Os he dicho esto y estoy nerviosísimo ya con la salida del libro. Muchas gracias, como siempre, por ver mis chismesitos y por vuestro apoyo. Cuídense y que tengan un buen día.